Bueno, Alicia en la tele. ¡Mamá en la tele! Mira, mira, mira. Toda la juventud se identifica tanto contigo y te han llegado a tomar como un símbolo de su generación. Es realmente emocionante y dulce que todos estos quinceañeros y chicos jóvenes me vean así, especialmente cuando estoy de gira y actúo. Veo todas estas pequeñas caras entre el público mirándome... Bueno, me voy a trabajar. No os acostéis tarde, ¿eh? Salud, papá. Adiós. Yo soy una mujer que convierta a la gente, como cualquiera, pero... Sí, me parece un detalle muy dulce. Señores, señoras, una mujer joven con una voz maravillosa que va a dar muchísimo de qué hablar, si no al centro.